La que fuera marquesa de Cuba fallecía en la madrugada a los 62 años. Este viernes, el mundo de la aristocracia española y también de la prensa rosa, recibía la impactante noticia de la muerte de uno de sus nombres más destacados, Marta Chavarri. La que fuera marquesa de Cuba era hallada sin vida y durante la madrugada en su casa del barrio Salamanca de Madrid. Era su asistenta quien la encontraba inconsciente y sin respiración, avisando de inmediato su hermana y a los servicios de emergencias. A su llegada, Marta ya había fallecido y no se pudo hacer nada más. Por el momento, su entorno más cercano no ha confirmado la causa de su fallecimiento, pero medios españoles como Locke han asegurado se trata de muerte natural. Su cuerpo fue inmediatamente trasladado a Instituto Forense para practicarle la autopsia que, según esta publicación, se ha determinado que ha sido debido a un infarto. Marta desapareció de la escena pública después de muchos años siendo la protagonista de las portadas de revistas. En 2014 se supo que tuvo un accidente doméstico que la llevó a ser operada del ojo y la mandíbula. Su entorno más cercano asegura que se encontraba estupendamente bien de ánimo y feliz con la nieta que acababa de darle hace un mes su único hijo, Álvaro Falcó.